¡Arriba Juanito! ¡Arriba el comandante de Ayurmo Fafa! Muchas gracias, pueblo. ¿Cómo, pueblo? ¿Todos son mis familiares? ¡Cállese la boca! Perdón, señor, pero es que nunca me habías dado un recibito así como este. ¡Qué bonito! Bienvenido, ¿eh? Muchas gracias. Querido comandante. Gracias. ¿Qué, creen que soy su gato o qué? Es que yo pensé que usted también era de la familia de Juanito Garrison. Se me olvidó que los familiares de Garrison tienen el bigote, digo, el lunares. Pues más a mi favor, ninguno de la familia Garrison va a llevar su equipaje. Nada más eso me faltaba. Oiga, Menos, yo estoy solente. ¡Solso! ¿Qué no le gustó? ¿Cómo no? Es precioso esto, favorito. Además, mi pesa, me traigo la mano a sacar, si me asentí. No le sacate. ¡Vale! Es secretario de mi papá. Pero miren la bendiga pistolota que se trae. ¡Ay, ay, ay! ¿A poco le tiene usted miedo a las balas? No, a las balas no, pero al agujerote, ¿qué hace? ¡Sí! La pistola es de agua, hombre. Es de agua. Es de agua. ¿Es de agua? De agua. ¿Le ordena que llegue a mi equipaje? ¿Es lo que yo digo? Si yo mismo me llevo mi maleta, usted cree que se la va a confiar a cualquiera. Oiga, a ver, ese es una manera de tratar a tus invitados, hombre. ¡Me perdone, señor! Bienvenido, comandante, a Gallor Mafafa, a este zorro del desierto de los diones, ¿verdad? ¿A quién se acasolapan? Se le aprecia y se le quiere, de verdad. ¿Verdad? ¡Sí, señor! Vamos, vamos, de querendones. Es lo que me gustó de aquí de esa casolapa, que son muy francotes, muy campecharos. Nada más que se me derramó la bilis. Yo creo que, pues, con este cariño que le demuestran a uno, pues, yo ya no me regreso al campamento, muchachito. Bueno, pues, ¿qué hacemos de aquí? ¡Vámonos para el rancho, muchachito! ¡Vámonos para el rancho! ¿Qué te parece, hermanito? Hay mucho, Gorrón. Bueno. No le digas, Gorrón, a mi comandante Gallor Mafafas. Lo que pasa es que tiene hambre y como nunca trae con qué comprar comida, pues, aquí se está desquitando. Ya, caray. Perdón. Ya le dije a mi comandante que no se preocupe cuando me pegue. Usted nomás sírvase. Le dije que se sirviera en pegarme, pero no que se sirviera otro pedazo de pollo. ¿Más, Pulquito? Ese es pegador, ¿eh? Es que ya lo veo muy borroso. Yo creo que ya la dejamos. Mi comandante es Gallor Mafafas. Dígame usted, mi señor Garrison. Nunca le hemos platicado de mi hijita Domitila. ¿Tiene una hijita que se llama Domitila? Pues, oiga, para mí es sorpresa nunca me hubiera hablado de ella. Nunca había dicho Juanito que tenía el mara que se llamara Domitila. Olvide, que la quiero casar. Yo le regalo una escopeta. No, no casarle, casar matrimonial. ¿Pues qué? ¿Cómo estará? ¿O qué? ¿Por qué no se ha casado? De seguro que nunca le han encontrado un buen partido, ¿verdad? Precisamente eso. Pues eso no va a ser nada difícil. Siendo una muchacha que viene de tan buena familia, cualquiera se casa con ella. Es más, yo no tendría ningún inconveniente de emparentar con ustedes. Nada más que mi papá no piensa dar dote. Eso no me importa. Yo no soy interesado. Es un poco sordita. Eso tampoco me importa. Pesa 130 kilos. Pero tiene pies, ¿verdad? Tampoco me importa. Pásale, hijita Domitila. Pásale. Bien, ahí viene. Buenas noches. Nuestras Mercedes. ¿Esta de qué cuento se salió? Ah, caray. Y también de chibuela, mi comandante. Aquí donde la ve, mi hermana ha tenido buenos partidos. Pero de las patas. Solamente la segunda albañil se aventaría ahí. Haciendo sus rezanes. Pero de cualquier forma eso no me importa. ¿Cómo es posible que no le importa? No me importa nada porque no pienso casarme con ella. Jóvenes, visito, jóvenes. Buen provecho.